Ese charanguito 9 y 2 100 o ¡Vamos a la impasión Bolivia! ¡Vamos a la impasión Bolivia! ¡Qué bonito! ¡Samba que adiós las mujeres! ¡Samba que adiós las mujeres! ¡Dale! Si me quieres, venga aquí a mi lado Si es que tú me quieres, venga aquí a mi lado Quiero ir a besarte, no soy tu asalto ¡Vamos! Quiero ir a besarte, no soy tu asalto ¡Arriba! ¡Samba que adiós las mujeres! ¡Suéna! ¡Báilas así! ¡Báilas así! ¡Báilas así! ¡Báilas así! ¡Báilas así! ¡Samba! Y las cosas del amor no me están gustando, y las cosas del amor no me están gustando Por eso me siento que estoy agotando, por eso me siento que estoy agotando ¡Arriba las mujeres! ¡Que viva la certería! ¡Vama Gladys! ¡Vama Gladys! ¡Evolita se baila en Santa Cruz de la sierra! ¡Sapateo! 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 ¡Ale! ¡Sapatea y Arriba! ¡Que soy 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 Arriba Huevete chica, bailando rincas